Es piel, es piel grasa, grasosa, piel llena de grasa Ok, mi personaje Tadeo Daría viendo eso y tomaría en brazo, con un brazo alquímide Para llevárselo más para atrás, porque ya es peligro Ok, puedes ver como dentro de... Puedes ver como dentro de este lugar Puedes ver como aparece esta figura de acá Ah, estoy viendo los sonidos Perdón Se ahogó el puerto ¿Estás bien? Voy a... voy a... voy a... voy a... voy a clipear esa wea No, 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 no... No, 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 no...